Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma, me guiará por celdas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento, haré esa mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre Santo, Señor, tú que habitas en lo alto de los cielos, Padre, hacemos esta oración, porque nos sentimos, Señor, desesperados y muy angustiados, Padre Santo, Señor. Padre, te presento mi corazón y mi mente, que están inundados, Señor, por mi tristeza, Señor, que se paralizaron a escuchar tu voz, Padre Santo, Señor. Padre, no sabemos qué hacer, Señor, ni sé dónde ir, Padre Santo, Señor. Mi angustia, Señor, cada día es más y más, Padre Santo, Señor. Pasan los días y no encuentro soluciones a nuestros problemas, Padre Santo, Señor. Padre, tenemos miedo, Señor, de enfrentarnos, Señor, a la vida, Señor, de todo compromiso y tantos deberes, Padre Santo, Señor. Padre, mueve tu mano en este día, Padre Santo, Señor. Padre, por eso estamos aquí, Señor, que la depresión que se han apoderado y la tristeza de mí, Señor, te suplicamos, Padre Santo, Señor, postrados ante ti, Señor. Padre, que tú nos ayudes, Señor. Estamos cansados de esta vida, Padre Santo, Señor, de todas aflicciones, de las tribulaciones, Padre Santo, Señor, en este tiempo, Padre Santo, Señor. Padre, en tus manos pongo mi vida, Señor, mis pecados, Señor, mis cargas y todo lo que me atormenta, Señor, todo lo que nos aleja de tu presencia, Padre Santo, Señor. Te amamos, Padre Santo, Señor. Renuncio, Señor, a nuestro pasado. Renuncio, Señor, a nuestras tristezas, Padre Santo, Señor. Padre bueno, Padre, tú que nos sostienes, Señor, con tu diestra poderosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a perder la fe, Señor. En estos momentos, Señor, desesperación, de angustia, Señor. Padre, cuando me acuerdo, Señor, de tus palabras, de tus promesas, Padre Santo, Señor, mi alma retorna a vida, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que te he fallado, Señor. Padre, y pedimos de tus misericordias, Padre Santo, Señor, y que tú nos renueves, Padre, como las águilas, Padre Santo, Señor. Líbranos, Padre Santo, Señor, de toda tentación del opresor, del enemigo, Señor. Líbranos, Señor, de toda plaga, de toda mortandad, Padre Santo, Señor. Ponemos, Padre Santo, Señor, cada petición ante ti, Padre Santo, Señor, a través de este salmo, Padre Santo, Señor. Padre, si le hemos fallado a alguien, Padre Santo, Señor, a nuestra familia, algún amigo, algún familiar, Señor, perdónanos nuestras ofensas, Padre Santo, Señor. Y bendícenos, Padre Santo, Señor. Padre, te necesito, Rey de los cielos, ahora más que nunca, Señor, te imploro, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú, con tu mano poderosa, nos sigas guiando, Señor. No queremos seguir caminando, Señor, solos, sin ti, Padre Santo, Señor. Padre, pongo mis pensamientos, mi mente, mi espíritu, mi vida, para que tú nos sigas guiando, Señor, por celda de justicia, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu gran paciencia, Señor, porque hemos comprendido, Señor, que tú estás a nuestro lado, Señor, aunque no te escuchemos, aunque no te podamos ver, Padre Santo, Señor, tú estás con nosotros, Padre Santo, Señor, como poderoso gigante, Señor. Padre, tú que estás dispuesto siempre a escucharnos, a guiarnos, Señor, a darnos de tu poder, de tu gloria, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación, Señor, Padre, tú nos renuevas, Padre Santo, Señor, y te apoderas, Señor, de nuestra vida, te apoderas de nuestra familia, de nuestro hogar, Padre amado, Señor. Padre, queremos caminar contigo como caminó David, Señor, en el desierto, así como tú lo libraste del temor. Padre, así como tú lo libraste de enemigos, Padre Santo, Señor. Padre, nos sentimos seguros, Padre Santo, Señor, porque tú estás a nosotros, con nosotros, Padre. Te amamos, Espíritu de Dios. Padre, que la tristeza, Señor, que tenía mi cuerpo, que la tristeza que tenía mi alma, Padre Santo, Señor, hoy tú me libertas a través del Salmo 23, Padre Santo, Señor, donde dice Jehová, es mi pastor, y nada me faltará, Señor. Contigo nada nos faltará, Padre Santo, Señor. Danos paz, amor, Padre Santo, Señor, que podamos avivar, Padre Santo, Señor, el altar de Dios en tu presencia, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a ser fuerte, valiente, Señor, porque tú eres nuestro pastor, Padre Santo, Señor. Tú confortarás mi alma y nos guiarás, Padre Santo, Señor, por celda de amor, por tu amor, Padre Santo, Señor. Padre, bendice todas las personas que están escuchando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Shalom.